¡Papi! ¡Papi! ¡Priméntate, papi! ¡Vamos a la casa! ¡Auxilio! ¡Vamos a la casa, papi! ¡Te he tomado mucho! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdame! ¡Mi papá está mal! Ibrahim, ¿dónde está tu papá? ¡Hijo! ¿Qué? ¡Apúrale a tu papá! ¡Tengo que ir! ¡Estoy tarde! ¡Papi! ¡La mamá te llama! ¡Ay, qué calor! ¡Dile a tu papá que se apure, por favor! ¡Papi, men! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Me estoy quemando aquí en el sol! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tardas tanto? Estoy trabajando, pues, ahí. ¿No ves que me estoy quemando? Sí, pero es que tenemos que entregar un trabajo justamente para poder... Me van a pagar. ¿Y a dónde está el dinero? ¿Sabes? He conseguido algo de dinero. Me han pagado recién. Espero que... ¡Ya, dame! Espero que te alcance, mi amor, eso... ¿Cuánto es? Yo lo he... ¡Ya! ¿300 pesos? Sí, sí. ¿Qué voy a hacer con 300 pesos? No me alcanza ni para las uñas. ¿Qué te ocurre? No, ¿sabes qué? Yo estoy harta de esta situación. No me alcanza para nada. Esta relación se terminó. Quédate con tus mugres 300 pesos. Pensá en el dinero. Pensá en nuestro hijo. Mi amor, yo me voy a esforzar más. Te lo prometo. Voy a hacer más. Estamos agarrando más trabajo. Tenemos muchas cosas por hacer. Vamos a crecer y un día vamos a tener todo lo que vos has querido. Lo que me has querido. No tengo tu tiempo. No tengo. Estoy perdiendo los mejores años de mi vida contigo. Definitivamente yo soy mucho para ti. Mi amor. Esto se acabó. Y aquí. No te vayas, por favor. Y te puedes quedar con tu hijo. No te vayas. Para empezar, ni quería ser madre. Mi amor. Desde ese día, mi papá no fue el mismo. Estaba desesperado y triste. Mi mamá se quedó con otro hombre. Mi papá y yo lo vimos. Ben. ¿Dónde mi mamá se quedó con otro hombre? ¿A que se llegara a Andy Hito? Ya. ¿No te vamos a estar bien, ya? Ya. Mi papá estaba triste. Pero fingía que todas las cosas estarían bien. Papito. ¿Qué? No, ese es triste. La mamá no estaba hablando en serio. Ella no nos va a dejar. ¿De qué la mamá es mala? No es mala, hijito. ¿De qué es que de pie a te jolo? Ella un día nos va a querer, hijito. Pero yo a vos. Nunca te voy a abandonar, hijito. Ya. Nunca lo voy a hacer, papito. Porque yo te amo. Yo también. Te amo, papito. Ahorita vengo, ya. Voy a ir a hacer otras cosas. De un día para el otro, mi papá se ha dedicado a tomar alcohol. A veces, había días que no llegaba a casa. Mi papá era la única persona que tenía. Lo vi decepcionado de su vida. Ya no sabe qué hacer. Solo pensaba en mamá. Pero mi mamá lo hizo un gran daño. Esto se acabó. ¿Y aquí? Mi papá trató de salir adelante conmigo. Papá, cuando caminó te rompió. Me volvió y te rompió. ¿Dónde está? Espera, esto te lo voy a colar, ¿eh? Con algo. ¿Sabes? Esperamos, ya, dicho. ¿Eso qué? Te lo voy a poner un pegamento. Hacia todo lo posible para hacerme feliz. Esto te lo voy a hacer, así, para que... Para que te dure un tiempo más, ¿ya? Es que ahorita no tengo plata, hijito. Ya. Un zapato de Spiderman. ¿De Spiderman? Sí. ¿Es rojo? Ese que hemos visto el otro día en el mercado. Sí. Este lo voy a comprar, ¿ya? Por ahora te lo voy a colar nomás así, tú, hijito, no tengo plata, ¿ya? ¿Entregaremos más bien este trabajo? Sí. Ayúdame. Lo acabaremos y vamos a entregar, ¿ya? Sí. ¿Qué dices? Papi. Mi papá. Ya era diferente. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mi papá está mal! Su mente estaba muy dañada. Ya no podía controlar. ¡Vamos a casa, papi! Mi papá se volvió alcohólico. Y ya no podemos recuperarlo.